¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También sería válido recordar que hay un importante descuento para los tandilenses, o sea, las preventas que se venden aquí en el Ecomultimedios, pero son solamente hasta el jueves, hasta este jueves 15, a un valor de 300 pesos, cuando en la puerta el valor de la entrada es de 450 pesos. Entonces es un valor realmente pensado para el público local. La entrada a su vez contiene una copa de regalo que el público se la lleva ya a su casa, la típica copita que ya hay varios que me dicen que ya tengo la colección de las 9 ediciones, o las 8 que ya pasaron. Y también hay un voucher que vale por 200 pesos para compra de combos de vinos dentro de la feria, o sea que casi que de una cosa y de la otra la idea es que más o menos salís hecho. ¿Cuántas bodegas estarán participando en esta edición? ¿Cuál es la presencia y la incidencia de las bodegas locales? Bien, bueno, no me quería olvidar de hablar del vino de Tandil. En bodegas estamos contabilizando 50 al día de hoy, e incluye vinos de la provincia de Buenos Aires, como Bodegas, Andungaray, que es de Torquí, y desde luego están los vinos de Tandil. Y de hecho hay una novedad en esta edición, que se va a presentar de manera oficial el Consejo del Vino. ¿Qué es el Consejo del Vino? El Consejo del Vino es un clúster que integra el municipio con los productores y con algunas otras entidades como INTA, como CENASA. Y bueno, tuve el honor de que me hayan convocado a mí. Yo no soy productor, pero entraría como en la parte, digamos, de promoción. Una especie de embajador también, si se quiere, para colaborar con esta difusión. Y bueno, está apuntando a pensar en Tandil Vitivinícola de acá a unos 10 años. Porque por ahora, bueno, están los vinos de Matías, Cordón Blanco, pero ya hay varios productores que ya están cultivando y en no mucho tiempo yo creo que va a haber no menos de 3 o 4 marcas. Entonces, tener acá en Tandil la posibilidad de soñar con 3 o 4 marcas de vinos, eso puede generar un nicho, aparte, y traer a otra gente que no estaba viviendo la ciudad. Y aparte que lo hace, ¿no? Un poco más romántico, lo hace más interesante, lo hace a mí, bueno, será porque a mí es algo que me apasiona, pero creo que le da un tinte más que Tandil, otro perfil que no tenía. Bien, ¿por qué nadie debería perderse esta novena edición de Expo Vinos y hacer algo distinto el fin de semana? Y creo que no se la pueden perder primero porque no hay dos expos iguales y el que ya es habitué lo sabe, por eso vuelve y repite, porque aparte realmente no hay dos que salgan de la misma manera. Yo, bueno, esta vez que tengo un club de vinos, se llama Bien Bebidos, y de hecho cumplimos 5 años, son 60 catas probando 6 vinos distintos cada vez. Les propuse muchísimo, siempre a lo largo de estas catas, otras variedades, mucho Pinot Noir, mucho Merlot, para justamente demostrar que hay un montón de vinos excelentes, exquisitos, fuera del Malbec. Muy bien, listo. Alejandro, para terminar, te gustaría resumir la invitación para el público. Por supuesto, para este fin de semana, que es el fin de semana largo, con lo cual va a haber mucho turismo y esto se convierte en una buena opción para el turismo, así que a no dormirse los que quieran ir por el tema de las entradas, que son limitadas por una cuestión de espacio. Hasta el jueves, preventa, que puede ser en Bien Bebidos, que es en Sarmiento al 200, puede ser en el Eco Multimedios o en el museo, a 300 pesos para el público local. Solamente hasta el jueves. Y la expo es viernes 16, sábado 17, en el Museo Municipal de Bellas Artes. A partir de las... 18 horas. De las 18 horas. Perfecto, gracias Alejandro, un placer. Muchas gracias. Gracias.